Al compás de mi bandera, voy cantando mi guarida No te digo adiós, sino hasta siempre, porque triste es toda despedida No te digo adiós, linda guanceñita, porque triste es toda despedida Si el destino nos unió, y ahora el tiempo nos separa Por más lejos que me voy, siempre canto mi gualina Si el destino nos unió, y ahora el tiempo nos separa Por más lejos que me voy, siempre canto mi gualina Y arriba las manos, fupa y cito, chupa y pata, huachuacocha Agüita de Tomacashka, tú que das la vida Porque te vas secando, cada vez que llega junio Agüita de Tomacashka, tú que das la vida Porque te vas secando, cada vez que llega junio Los llantos que derramé, se secarán con el tiempo Pero Tomacashka, nunca tendrá que secarse Los llantos que derramé, se secarán con el tiempo Pero Tomacashka, nunca tendrá que secarse Un saludo cordial, para un auténtico gualinero Lenir Rojas, con cariño Cupa y cito, chupa y pata, huachuacocha Son mis paradas donde canto con alegría Cada año del mes de junio Cupa y cito, chupa y pata, huachuacocha Son mis paradas donde bailo con alegría Cada año del mes de junio Con cariño para Wilberto Villaruel Y Gildon Espinosa